Hola a todos, un saludo especial a nuestros oyentes del programa de Radio Generación Empresa de la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniminuto, transmitido por el dial 1430 AM los días martes y viernes a las 3 de la tarde por www.uniminutoradio.com.co y formando parte del canal de YouTube, sede principal de Uniminuto. Como siempre, con temas muy importantes, con invitados muy especiales. Y hoy estoy muy contento, tengo una amplia mesa de trabajo hoy con un invitado ya amigo de la casa, el profesor Fidel Alcócer. Él es mexicano, él es de la Universidad Autónoma de Campeche. Y ya tuvimos la oportunidad de hacer un programa muy especial con el profesor Fidel. Bienvenido, qué rico verlo en Generación Empresa, tenerlo acá. Está sin audio, maestro. Muchas gracias, maestro César. Un saludo para todo tu auditorio, para todos los alumnos de la Uniminuto y, por supuesto, a nuestros alumnos de la Universidad Autónoma de Campeche. Qué bueno, maestro, bienvenido. Tengo aquí a Magda, a José, que son de la Universidad Autónoma de Campeche, a Wilmar, a Angie, a Yasmín, que son de Uniminuto, de Geopolítica y Globalización, una asignatura a mi cargo. Y que tuvimos la oportunidad en este semestre, y es la razón de ser de este programa, de realizar un curso COIR, un curso colaborativo internacional entre las dos universidades, entre dos asignaturas muy diferentes. Y queremos aprovechar este espacio de radio hoy para charlar un poquito sobre esa experiencia del curso COIR. Pero antes que nada, muchachos, saludemos. Saluden a sus compañeros, a la audiencia y demás. Magda, bienvenida a Uniminuto Radio, a Generación Empresa. Está sin audio. Hola, pues, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Y, pues, saludos allá a todos, a todos los que nos ven, nos van a escuchar. Espero que se encuentren muy bien. Muy bien, vamos. Hola, José. Hola, mucho gusto. Gracias por invitarnos a este programa de radio. Un saludo desde México, a todos en Colombia. Bienvenido. Wilmar. Bueno, profe César, maestro Fidel, muy buenas tardes, compañeros. Agradecido por la oportunidad y, pues, a mis compañeros otra vez, verlos acá en, digamos, pues, ya no es un tema de clase, pero muchísimas gracias por la invitación a radio y bienvenidos otra vez a Colombia, hombre. Muy bien. Angie Lorena, bienvenida a Generación Empresa. Muchas gracias, profe. Gracias por la invitación y por la oportunidad. Espero poder aprovecharlo al máximo y con estos invitados tan especiales, ¿no? Internacionales. Claro que sí. Y, Almin, bienvenida. Hola, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación y qué bonito poder compartir otro ratito. Todos. Muy bien, bienvenida. Gracias a todos. Muy contento, muy contento porque estuvimos trabajando más de un mes, más de un mes, porque el proyecto duró un mes, pero antes del proyecto, evidentemente, con el maestro Fidel, habíamos estado trabajando, armando el proyecto, pensando cómo lo hacíamos, qué incluir entre actividades y demás. Maestro Fidel, una primera pregunta para usted. ¿Qué le queda a usted de esta experiencia? ¿Qué enseñanza le dejó a usted esta primera, esta experiencia de este curso COIL entre estudiantes de México y de Colombia? Sí, maestro César, como dices tú, fue muy interesante, fue muy productivo también. Sin embargo, creo que hay que resaltar todo el proceso, pero también el resultado y el impacto que tiene para nuestros alumnos, tanto para la Uniminuto como para la Universidad Autónoma de Campeche. Las dificultades naturales, económicas, de movilidad internacional, pues a veces hacen un poco difícil que los jóvenes puedan interactuar con personas de otras culturas, otros países, otros lugares. Y esta fue una extraordinaria experiencia, y con tu apoyo y todo el apoyo del área de internacionalización de la Uniminuto, pues el proyecto salió adelante. En verdad, lo que deja es una experiencia gratificante, porque vemos que los jóvenes, pues, se integraron, además de su gran dominio en la tecnología, pues les permite también tener de manera conducida y académica contacto con sus pares de otros países. Claro que sí. Magda, escucho primero a las chicas, démosle la palabra primero, además por caballerosidad a las chicas. Entonces, Magda, Angie, Yasmin, ¿cuál es su visión inicial de esta experiencia que vivieron? De pronto, cuando nosotros como maestros les dijimos, bueno, vamos a entrar a un proyecto COIL, ¿qué sentían ustedes que iba a ser eso? Y al final del ejercicio, ¿qué enseñanza les deja? Magda. Pues, mire, fue muy gratificante, la verdad, y sorprendente, porque eso es algo muy nuevo. Y más en la universidad, era como que algo muy nuevo, no se había escuchado mucho sobre ello, y la experiencia sin duda fue muy bonita. Yo ya como que me hacía idea, pues, de conociendo personas y todo, ¿no? Sin embargo, en mi equipo no me tocó mucho el convivir con chicas, eran puros hombres. Y, pues, la verdad, fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia muy bonita, unos chicos bien lindos, y sí, o sea, yo como me imaginaba, yo creo que un país lo empiezas a conocer a través de sus personas, y, o sea, sin duda alguna, los hermanos colombianos son muy buenos, o sea, el tener la charla con ellos, o sea, platicar y conocerlos, fue muy bueno, y ese aporte que hubo por cada, pues, por cada uno de ellos, tanto de nosotros como de ellos, es igual, ese intercambio fue muy bonito y muy gratificante para mí. Y, pues, bueno, eso te queda con una gran experiencia, sin duda alguna, y agradecida, pues, con ustedes, con todas las personas que estuvieron detrás de ellos. Qué chévere, Magda. Bueno, ya supongo que tú hablando con colombianos ya te aprendiste esa expresión de qué chévere, entonces, qué bien. Angie. Pues, cuando el profe nos comenta sobre el proyecto, él siempre nos sorprende, entonces, se ve como, ¿y ahora con qué va a salir? Qué locura es esta. Pero no, bien, es una experiencia nueva, porque, pues, en seis semestres, es la primera vez que pasa esto, es la primera vez que sucede con un profesor, y, pues, la lástima es esa, ¿no? Que solo pase con un profesor, qué rico que esto se aplicara siempre, en diferentes materias. Ahorita yo creo que las oportunidades están ahí a la mano. Los medios de comunicación de tecnología la tenemos siempre, entonces, qué rico poder aplicar esto, pues, más seguido, en diferentes materias. El poder compartir con compañeros mexicanos, pues, muy bien. Yo creo que lo mejor que nos queda es el poder tener ese contacto en WhatsApp de una persona mexicana, que cuando yo, oiga, tengo una persona internacional en mi celular, entonces, qué rico. El fruto del trabajo, pues, buenísimo, porque a pesar de que el tiempo fue corto, porque, pues, fue corto, se logró, yo creo, que el objetivo que todos teníamos. Que se denganche. Jasmine. Pues, al principio, muchas expectativas. O sea, yo tenía muchas expectativas y pensaba, qué vamos a hacer, o qué tipo de personas vamos a conocer, o qué nos vamos a inventar. Porque, como lo decía mi compañera anteriormente, el profe siempre sale con algo creativo, entonces dije, no, esto va a ser la machera. Entonces, fue una oportunidad, la verdad, muy, muy interesante, compartir con personas de otros sitios, hacer trabajos, compartir desde fotos de platos de comida, hasta rutinas que hacemos en varios países, diferentes palabras. En muchas ocasiones nos poníamos a hablar horas y horas de cómo le pasaban allá, cómo le pasábamos acá, si estaba lloviendo. Eso, o sea, fue muy gratificante, la verdad, conocer personas, pues, que están tan lejos, pero a la vez tan cerca. Entonces, fue muy, muy gratificante. Qué bien, José. Bueno, yo siento que fue una experiencia buena, ya que, bueno, en mi caso, siempre he querido sacar la beca de movilidad, pero por culpa de la pandemia, no se pudo. Y no había visto que ningún maestro se moviera, o seleccionara algún proyecto, hasta que el maestro Pidel mostró, o mencionó si queríamos participar en el proyecto COIL. Y sinceramente fue una experiencia muy gratificante, porque conoces otro tipo de personas que primero estás con ese miedo, porque no sabes cómo te vas a llevar, cómo vas a trabajar, pero cuando empiezas a enlazar palabras, te das cuenta que a pesar de estar en otro país con otra cultura, tienen parentescos similares, y sí se puede lograr con esfuerzo, y pues digamos, con palabras, se puede lograr sacar el proyecto. Claro que sí. Wilmar. Voy a tomar, digamos, la dinámica con dos palabras, y es reto, y es compañerismo. También me cogió, digamos, el tema de sorpresa. Nosotros, digamos, estábamos con un protocolo con el profe, de, digamos, hacer lo que teníamos que hacer para lo de la universidad, cuando salió el tema del COIL, y me cogió a mí de sorpresa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es COIL? ¿Qué dinámica vamos a tener? Ya cuando vamos a trabajar con un equipo de docente, pues el profe Fidel y compañeros de la Universidad Autónoma de Campeche, y, digamos, esas dinámicas que hicimos los fines de semana, un sábado, a pesar, digamos, del horario, del trabajo, complementarnos para poder estar ahí en ese momento, a pesar del trabajo que tenemos personalmente, fue un reto muy bueno. La verdad me gustó mucho escuchar, digamos, otro, otro dialecto, otro, otro sonido de voz, otras jergas. Eso es muy bacano, muy bacano. Ya por ahí escuché bacano por ahí con Magda. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Me encantó este tema. Muy bien, qué bueno. Maestro Fidel, algo que me encantó y tal vez lo comentaba un poquito, de alguna manera, Wilmar y algún otro. La primera actividad que hicimos fue la actividad Icebreaker, esa actividad rompehielos. ¿Qué recuerda, maestro, y ustedes, muchachos, de esa primera actividad? Fíjate que, antes de la actividad, creo que la expectativa que todos comentaban de la duda, de qué sería el proyecto, les tenía un poco, pues, en ascuas, ¿no? tratar de entender a qué se enfrentaban ese día que les estábamos citando, en una hora, pues, no común, donde, pues, iban a interactuar ya de entrada, directamente verse a través de las cámaras con otras personas. Creo que lo primero que recuerdo fue precisamente las caras de sorpresa de todos. Eso es para mí lo que más me llamó la atención. Es como cuando entras a un salón y la primera vez que ven al profesor, que nunca lo han visto antes, creo que esa es la misma sorpresa que se llevaron cuando se estaban viendo en frente de todos. Y, además, pues, ponle el extremo de que hemos tenido sesiones todas virtuales, porque, pues, en ambos países la cuestión de la pandemia nos tiene dando clases a distancia, ¿no? Entonces, esta era una forma de interacción, de ver un poco más físicamente a nuestros pares, docentes y compañeros de estudio. Creo que fue eso lo que más a mí me llamó la atención. Y el ánimo, ¿eh? El ánimo de estudiantes de ambos países. Sí, antes de escuchar a mis queridos estudiantes, ahí vale la pena también recalcar eso. Durante el curso COVID tuvimos tres sesiones los sábados, que eso no era fácil. O sea, era, eran tiempo de ustedes, tiempo, inclusive la primera sesión la hicimos primero de mayo, día universal del trabajo. Pues, día universal, pero entonces yo le dije al profe Fidel, hagámoslo ese día, porque ese día no tienen disculpas de decirme que están trabajando, porque todos están, todos están en su casita. Y miren, y miren lo especial que fue, que fue el ejercicio, de verdad, algo, algo maravilloso. Yo no quiero contar mucho, aunque tuve la bendición de formar parte del ejercicio, y hoy, hoy por eso los tengo invitados a ustedes, para que ustedes le cuenten, a nuestros queridos administrativos, profesores, estudiantes, vecinos del barrio Minuto de Dios, a nuestros queridos seguidores de redes sociales, sobre esta experiencia. Magda. Pues bueno, hablamos de la primera vez, ¿no? Ay, sí, estuvo muy nerviosa, yo la verdad estaba muy nerviosa, y luego, el, y como que escuchando el tonito de voz, como diferente al tuyo. Eso fue igual como bonito, impactante, porque a veces uno, uno dice, no, todos los colombianos hablan iguales, ¿no? Pero ya luego, ahorita, que ya he platicado más con ellos, ya los puedo diferenciar, que no, que los de Antioquía hablan más, que los de la costa hablan no sé cómo, y que así no hay los tonitos, y entonces, pues, tenemos como esa similitud, a veces, igual que los de Bogotá, pues, tienen como otro tonito diferente, entonces, ya los puedo como identificar, entonces, ya eso para mí es un avance, y así es lo que estaba yo compartiendo luego con ellos, ¿no? Con, con mis compañeros, que igual en México así tenemos, como que ese tonito diferente de voz y todo, y a veces uno piensa que los mexicanos hablan como que muy así del DF, y no, o sea, no todos hablamos así, y a veces como que tienes una estima así de que no todos los mexicanos hablan así, ¿no? Entonces, yo a veces eso sentía con los colombianos, dije, bueno, entonces cuando yo lo escuche todos van a hablar igual, y este, ¿no? O sea, no fue así, y fue muy bonito igual como que esa energía que se, no sé, o sea, no estabas presencialmente conociendo a la persona, pero el ambiente que se estaba transmitiendo, o sea, fue muy bonito, fue muy bonito y muy gratificante igual, el poder compartir y las experiencias de cada uno, ¿no? de que igual pues los chicos por parte de allá ya están trabajando, y nosotros como que apenas, ¿no? O sea, le hemos entrado a ese campo, y igual es bonito el como ellos a pesar de eso, y a pesar de todo, o sea, en lo que a mí vive y así, ellos no se dan, o sea, no dan el brazo a torcer, y ahora sí que la hacen frente a todo, y a pesar de que sí se puede, o sea, ellos igual muestran eso de que sí se puede trabajar y estudiar al mismo tiempo, yo creo que eso me queda de enseñanza por parte de ellos, ese empeño que le ponen a las cosas, y pues es muy bonito igual eso que te queda por parte de los otros compañeros. Qué especial Magda, qué bonito eso que expresas. José. Bueno, este, hay que recalcar algo que dijo el maestro Fidel, y es que fue difícil porque durante nuestras sesiones virtuales nunca prendimos la cámara, y en el proyecto tuvimos que encender la cámara por primera vez, así que era un miedo, más que nada porque, bueno, tanto en presencial como por medio de las cámaras, uno está acostumbrado a fijarse en todo lo demás, y aquí entra también lo que es la forma de hablar. En México, bueno, aquí en la península, a pesar de ser todos del sureste, hay muchas formas de hablar, y pues escuchar a otras personas de otro lugar, su manera de hablar, pues a veces es un poco gracioso, porque nunca lo has escuchado, y hay palabras que tú crees que significan una cosa, y realmente significa otra, pero sinceramente la primera experiencia fue interesante, ya que descubrimos tantos platillos, lugares, y pues podemos decir que compartimos cultura. Eso es cierto, antes de escuchar a los que faltan, eso fue algo que a mí me impactó personalmente, esa primera sesión, ese amor con el que ustedes hablaban de Campeche, esas fotos que nos mostraron de las carzas pintadas de una manera especial, porque es patrimonio histórico, el malecón, estoy picado, ir al malecón allá con el maestro Fidel, a quien me invita a comer rico, y al mar, y nosotros también aquí hablando de Bogotá, y de lo que somos, eso fue impactante, fue espectacular, la verdad, que bonita experiencia. Yadmín. Sí, sí, pero fue como tú decías, ese primer día fue como, oh, por Dios, qué va a pasar, o qué digo, qué hago, y también escuchar el acento, el acento es muy, muy diferente, digamos, en México pronuncian las palabras de una manera diferente, tiene un diferente significado, también los platos de comida, que eso fue de la que más hablábamos, de la comida, de los lugares donde podíamos ir a visitar, la verdad, para mí fue una experiencia muy, muy bonita, y como decía anteriormente, José, sí fue interesante, ese primer momento en que activamos la cámara, y como, oh, oh, qué vamos a decir, qué vamos a hacer, por entonces, a medida que íbamos hablando, nos íbamos como soltando, íbamos cogiendo confianza, íbamos viendo las afinidades que tenemos, y pues eso es, es espectacular, la verdad, es muy, muy, muy interesante. Muy bien, Angie. A mí lo que me marcó fue que nosotros estábamos, pues, arrancando este tema del paro, que no, no ha sido oculto para nadie, y en ese momento, pues, rescatar todo lo bonito que tenemos, tanto México como Colombia, o sea, yo creo que todos estábamos consternados, porque íbamos como dos, tres días de paro, todo estaba vuelto un ocho, y hacer como esa pausa para, oiga, vea la comida que tenemos, oiga, vea la cultura, vea, o sea, fue un momento como de, cambiemos de ambiente, y rescatemos lo que tenemos bonito, porque enfocarnos en lo malo, porque enfocarnos en, matan, roban, etcétera, y no rescatar esto que, lo tenemos ahí siempre, también el mensaje fue ese, como que muchos se enfocaban, en yo quiero conocerme de México, yo quiero conocer Colombia, pero el mensaje es, porque no conoce primero su país completamente, y ahí sí, váyase para donde quiera, que rico que usted llegue a México, oiga, y San Andrés es así, Boyacá es así, Bogotá es así, o sea, primero llenarse de Colombia, primero llenarse de México, y ahí sí, expandirse. Qué bien, Angie, y es totalmente cierto lo que tú comentas, recordemos que el paro nacional comenzó el 28 de abril, y nosotros comenzamos esta actividad el primero de mayo, paro que todavía sigue, ¿no? Wilmar. De la primera vez que, digamos, nos reunimos, hay unas cosas, pues, hasta chistosas, yo estaba precisamente visitando a mi mamá, hace rato no la visitaba, porque estaba, la tenemos cuidado, ella, mi mamita, y ella escuchaba, pues, pues, prendí la cámara, y eso, y así acercó, ¿y usted con quién está hablando? y empezaron ustedes, pues, digamos, en el tema de México, que la comida, que Cancún, por ahí nombré, y eso mi mamá, se sentó más ella a prestarle atención, que digamos, lo que estaba, digamos, o por parte de mí o mi familia, que estaba también lejos, y ella se escuchó totalmente, digamos, el conversatorio que tuvimos, ella me decía, venga, pero mire, aprenda, así, en modo de regaño, ¿por qué no usted habla de primeras? Mire, los mexicanos sí están hablando de primeras, y usted no, mire esa arriesgada tan merraca que se pegan, prende las cámaras, usted se encuentra que el tema es diferente, mamá es santandereana, y es una mujer de temple fuerte, ya como para que otra, otro, otro aprendizaje para Magda, el carácter también nos define mucho acá en Colombia, y yo sé que allá en México también, son unas personas muy organizadas, me di cuenta de eso, hablaban más al principio a lanzarse, y para poderse comunicar con nosotros, y eso es muy emocionante, me llevo mucho, digamos, desde la primera sesión, es más que todo, como ese perrenque, o ese lance que ustedes tuvieron para presentarse, y estar de primeros en todo, es muy bacano, muy bonito. Si no recuerdo mal, en esa primera sesión, cuando yo ingresé, la primera que ya estaba era Magda, ¿cierto? Magda, creo que entraste como 10 minutos antes, de la primera sesión del Eyebreaker, tal vez, yo creo que sí fuiste la primera que ingresaste. No, no, no fui yo, fue otra compañía, Giovanna, ya después, ya entré yo. Ok, sí, pero sí, muy decidido, muy puntuales, y muy valientes, muy bien. Muchas gracias. Algo, algo importante en estos proyectos COIL, y algo que se busca, es construir relaciones, no solamente, evidentemente, es un proyecto netamente académico, y como lo explicaba José, es una forma hoy en día, de manejar movilidad internacional, cuando por temas de pandemia, no podemos viajar, o sea, es evidente. ¿Qué sienten ustedes que les aportó esta experiencia, a nivel de relaciones? ¿Construyeron amistades? ¿Construyeron, tienen nuevos contactos? ¿Cuando viajen a México, tienen a quien saludar, con quien ir a tomarse allá un tequilita, y cuando ellos vengan acá, los van a invitar acá a tomarse un aguardientico, una cervecita? ¿Construyeron relaciones, aprovecharon para eso, y les dio ese espacio, ese mesesito que trabajamos? Maestro Fidel, ¿cuál es su visión inicial sobre eso? Sí, maestro César, bueno, en principio, contigo a nivel docente, creo que hemos estrechado, mucha comunicación, y tenemos ahí ya pendiente agenda social, creo, y entre los chicos, perfectamente puedo darme cuenta, que hubo mucho más interacción, extra el proyecto, porque en alguna de las últimas sesiones, alguno de tus alumnos de la Uniminuto, comentaba que otro de los proyectos, había también, pues, comentado y preguntado a alumnos aquí de México, para que también tuviera esa visión internacional, entonces, creo que la comunicación y las relaciones, ya están ahí sentadas, y como decía Magda, pues ya tiene, y también Angie, ya tienen ahí en su agenda telefónica, pues un gran número de contactos, ¿no? a nivel internacional, es excelente, ¿eh? Muy bien, Wilmar, ¿construyó relaciones? ¿construyó amistades? Hay una personita del equipo, donde que trabajamos, el hombre también es muy pilo, joven y pilo, se llama Julio César, digamos, en la comunicación, para, para poder llegar a hacer el trabajo, digamos, obviamente uno tiene tropiezos, por, digamos, para poder llevar el trabajo de aquí a allá, de allá acá, y el hombre tuvo ese liderazgo, como ese aporte para, para poder unir los dos grupos, o sea, además, él tuvo una función muy grande, y hablé con él, como dos, tres veces, más que todo por WhatsApp, me comuniqué con cosas, digamos, personales, más que todo de cultura, pero yo tengo, digamos, los números de él, y de otra compañera, que se llama Jessica, también, aportó, tengo, tengo dos, dos amigos ya, por decirlo así, por cuando esté por allá, en México, por lo menos llamarlo, así esté lejos, pero comunicarme con ellos, y queda, queda esa experiencia muy bonita, sobre ellos dos, más que todo. Angie, ¿cómo te fue? También, en la parte, en alguna parte, el trabajo como tal, que teníamos que hacer, pues sobre el video, nuestro grupo, fue el de tema cultural, al final de ese video, me pareció, con Oswaldo, nosotros tocamos el tema, de platos típicos, y él quedó muy emocionado, con la lechona, entonces, fue como nuestro punto, Oswaldo, cuando esté aquí en Colombia, téngalo por seguro, que ya tiene con quien ir a comer lechona, entonces, sí, sí, obvio, queda como esa, ya ese contacto inicial, así no, la comunicación no haya sido mucha, pero pues ya tenemos, y esa confianza, ¿no? Porque de alguna u otra forma, el trabajo sí, como que relacionó, o hizo que se hiciera más fuerte, esa relación con esos dos compañeros, que pues que tuvimos, porque pues en realidad, fue el grupo de México, es grande, pero yo creo que cada uno, nos quedamos con esas dos personitas, que nos correspondió en el grupo, y que sí, la relación, va a estar ahí, y pues tanto ellos, como nosotros, sabemos que ya tenemos, con quien contar. Qué bueno Angie, Yasmín. Bueno, pues yo tuve la oportunidad, de compartir, en el trabajo COIL, pero también, en una investigación, de responsabilidad social, en el que hacíamos investigación, acerca de la problemática, del COVID-19, y cómo vamos a motivar, a los jóvenes, para que pues se siguieran preparando, para que estudiaran, y pues para que, no vieran el COVID-19, como una problemática en sí, sino como una motivación, para ser resilientes, para superarse. En esta actividad, me acompañaron, varios compañeros, de México, y fue su, que habré, compartir con ellos, ver sus expectativas, a su manera de pensar, y sus criterios, frente a esta problemática, en las situaciones, en sus familias, en su diario vivir, en su casa, cuando salían, con sus amigos, entonces, ahí pudimos conocer, un poquito más, pues la situación, que ellos también, tienen que vivir, y que pues se iguala, a la que nosotros, también tenemos que vivir, aquí en Colombia, también pues con mis compañeros, compartimos, haciendo, el video, le hicimos tipo noticiero, y fue muy entretenido, hacerlo de esta manera, y pues es una experiencia, ya la verdad, muy muy interesante, en la que pudimos compartir. Muy bien, José. Bueno, pues fue, como ya he mencionado, una experiencia, grande, porque, no solo, con lo del proyecto, que llegas a ver, el punto de, que hay muchos, que si ponen de su parte, hay otros, que esperan, que les, les vayas jalando, las riendas, y te hace recordar, aquella frase, de que, si quieres que algo salga bien, tienes que hacerlo tú mismo, y entonces, es cuando, te das cuenta, que, la frase va bien, pero a veces, en el camino, puedes encontrar, otras personas, que piensan igual, y te pueden apoyar, a poder lograrlo, sin embargo, también, fuera del proyecto, te das cuenta, que, puedes mantener, romper ese hielo, y hacer relaciones, con otras personas, compartir sus apodos, o hablar de gustos, y cosas, que, pues la verdad, en otro momento, no, no preguntarías, no dirías, y cosas así, Valda. Bueno, pues yo, la verdad, desde el principio, sí, pude platicar, casi con la mayoría, de los chicos, ahí, que me iban preguntando, cosas, y si iban saliendo, como que más, otras cosillas, no, que si comida, que si frases, que luego, oye, yo no entiendo, qué es esto, esto qué significa acá, y esto qué significa allá, y este, ya sí, íbamos platicando, ¿no? Pero sí, o sea, la verdad, fue muy bonito, y con todos los chicos, me quedé ahora sí que, con amistad de uno, y ahí todavía, seguimos platicando, y compartiendo, igual que si lugares, platillos, y todo, entonces, eso fue, fue muy bonito, la verdad, el poder compartir, y fue una, fue una gran experiencia, yo iba ahora sí que, con la mente ya preparada, de que pues, a conocer, ¿no? A conocer, y a no cerrarse, a no cerrarse, y igual, como yo les decía, yo sí quiero viajar para allá, para Colombia, porque tiene lugares muy hermosos, y, pero primero mi México, yo quiero conocer a todo completamente mi México, porque igual tiene lugares muy bonitos, y ya tanto así, que igual un compañero de allá, ya se va a venir para acá, para conocer, entonces ya, ya tiene que ir a un tour por acá. Sí. Sobre eso que comenta Magda, les comentaba antes de comenzar la emisión de generación de empresa de hoy, que en estos días está aquí en Colombia, el profesor Alberto, que fue con el que yo construí el proyecto COVID del semestre pasado para geopolítica, él es de la Universidad Internacional de la Florida, él es cubano, pero está radicado en Nueva York, y está aquí en Colombia estos días, y nos vamos a encontrar obviamente, eso fue una parte de construir amistades, de construir relaciones, de como lo comentaban cada uno de ustedes, de saber que si el día de mañana vamos a Colombia, vamos a México, hay alguien a quien llamar, hay alguien a quien ubicar, y alguien que nos va a atender por lo menos una mano, porque eso de llegar nueve a uno a cualquier parte, no suele ser siempre tan fácil. Si el día de mañana, pues ya el proceso académico del semestre terminó, era un proceso dentro de unas asignaturas determinadas, la asignatura del maestro Fidel, la asignatura mía, pero si en el siguiente semestre, el día de mañana, les dijera al profesor Fidel, o otro profesor, vamos a hacer un proyecto COIL, con Campeche, o con otra universidad, volverían a hacerlo, les gustaría volver a vivir la experiencia, de hacer algo así, porque yo estaba pensando, y lo vamos a revisar con el maestro Fidel, nosotros deberíamos idearnos algo, para darle continuidad a esto, inclusive así fuera de asignatura, pero no sé, algo loco nos podríamos inventar, si el día de mañana les dijeran, vamos a hacer un COIL diferente, les gustaría tener de nuevo la experiencia, maestro Fidel. Fíjate maestro César, que antes de planear la siguiente vuelta, yo te quiero comentar un poco, el arranque de esta primera, con nuestros jóvenes aquí en Campeche, veníamos con una actividad bastante intensa, la materia que traían ellos, pues es bastante exigente, son números, es análisis financiero, venían un poco estresados, porque además eran fórmulas, estaban viendo empresas públicas, que cotizan en bolsa, y en verdad, según mi nivel de exigencia, estaban además respondiendo, y nuestros chicos que están aquí, con nosotros, pues son de los que responden, así que íbamos bastante, con bastante dedicación al trabajo, y cuando les compartí la posibilidad, de participar en el proyecto, tuve una muy buena aceptación, muy buena aceptación, verdaderamente, una gran cantidad de jóvenes, se apuntó, fue voluntario, y eso da un primero, este, primera señal, pues de que los chicos están dispuestos a aprender, arriesgarse, a tener nuevas actividades de aprendizaje, y además, pues ya con la experiencia contigo, y con otras instituciones, donde se colabora, también el desarrollar proyectos interinstitucionales, pero además internacionales, donde les dé la posibilidad a nuestros chicos, a tener, o ampliar, su visión, no solo de aprendizaje, sino del mundo al que se van a enfrentar cuando egresan, entonces eso, creo que hay que tenerlo como tarea per se, dentro de nuestra labor académica, entonces, pues hay que seguir maestro, creo que estamos ya tardándonos para el siguiente, ¿no? Claro que sí, nosotros ya tenemos con el maestro Fidel, organizado un coel para el otro semestre, e inclusive estamos pensando en hacer un coel entre tres universidades, y de pronto más de un mes, vamos a ver si nos da el tiempo y el espacio, Yasmín, ¿volverías a participar en un proyecto de coel? Estás sin audio. Yasmín, estás sin micrófono. No te escuchamos lo que dijiste. ¿Me escuchan? Decía que, claro que sí, me encantaría participar nuevamente en otro coel, y solamente es que me digan la fecha, y ahí voy a estar de primeras. La verdad, pero me ha sido una experiencia increíble. Angie. Sí, profe, claro que sí, la experiencia es única. Qué rico, y vuelvo y lo repito, qué rico que no se lo se presente en una X materia, que fuera como un general de la universidad, porque lo que dice el profe Fidel, si nos enfrentamos a retos entre compañeros, París, ejemplo, Colombia, Colombia, cómo crece la expectativa, si podemos convivir con conocimientos exteriores. Entonces, yo creo que la formación, si esto se hiciera, seguido la formación también camballaría, sería un punto muy a favor para que esta formación, como que no quede solo aquí en esta cúpula, sino que eso se puede ascender. Muy bien, muy cierto. Wilmar. La verdad, sí, me, donde sea, donde sea, y aprender con, con los que me toque aprender. Hay una palabra que ahorita el profe la dijo, el profe César, y me quedó muy pegada ese semestre y se la nombré alguna vez. Esa palabra de relaciones tiene mucho poder, porque no es solo relaciones, digamos, familiares, interpersonales, sino también laborales, comerciales. Hay muchas relaciones, y eso es lo que nos queda a nosotros. Eso se lo aprendió el profe César. No es nomás, digamos, hacer las labores por una nota, sino también por el aprendizaje que nosotros tengamos. La verdad, escuchar otras experiencias, otros dialectos. No, yo me meto de una. Por favor, profe, ahí, gracias. Muy bien, muy bien. José, Claro, sería una buena oportunidad. Hay algo que mi mamá siempre me dice y es relaciónate, porque el mundo se mueve a través de relaciones, y esta sería una oportunidad más de hacer lazos y relaciones. así que claro que sí. Claro que sí. Magda. No, yo sí, pues sí, sí, así que, y ahí, ustedes nada más avisen y ya, yo estoy ahí. Digan fecha, ya estoy ahí. Sí, pues sí, sí, más las dos. muy bien, el tiempo en radio se nos pasa rápido. Vamos a resolver una pregunta más rápidamente. ¿Qué cambió en la visión que ustedes tenían conjuntamente de México y de Colombia? Después de conocer a sus pares colombianos y mexicanos, ustedes quedaron con esa ilusión de conocer ese otro país y ya cambiaron de pronto en muchas cosas la visión que tenían inicialmente de lo que es cada uno de los países. Entonces comencemos con Angie. Profe, totalmente. Colombia lo veía, México lo veía como un país turístico muy aparte, lo que pasa allá se lo pasa allá y Colombia, los problemas que tiene Colombia se lo pasa en Colombia. No, somos países hermanos, compartimos tantos problemas como gustos, como culturas. Entonces es eso, que nosotros nos llegamos a que lo malo o lo bueno que pasa se lo pasa acá y mentiras. El mundo es un mundo inmenso y compartimos demasiadas cosas. Muy bien. Wilmer. Me di cuenta, pues digamos de la parte positiva, me di cuenta que somos, somos una familia. Tenemos muchas cosas en común. A pesar de que la comida sea diferente, siempre vamos a tener como eso arriesgado que, o sea, que nos caracteriza a nosotros. Por ahí también escuché aquí unas empanadas que ir a comer. O sea, hay unas cosas de por medio que, que encantan. No es solo la cultura, la música, que tienen fechas especiales, igual que nosotros, que no, no perdemos, digamos, ese carisma y esa, digamos, esa emoción de hacer cosas diferentes. Y eso me apega mucho. Aprendí mucho de ello por eso. Somos, somos familiares. Es una vaina en conjunto, muy bonita. Muy, muy bien. Eso me gusta. Las fronteras las han creado los políticos, que no sirven para mucho. Muy bien, Magda. Pues sí, la verdad, un aprendizaje, pues como ya dijeron mis compañeros, es muy, muy bonito y la verdad que te deja mucho de, de querer, de querer más, porque, pues, igual, la verdad, me dio muchas ganas de, me mandaban las fotos de las, de los platillos y yo decía, ay no, ya, ya me quiero comer eso. No me lo mandes ahorita porque ya me da, me da hambre, ¿no? Y este, y así, pero igual de la comida, creo que es algo que compartimos tanto México como Colombia, a pesar de ser tan diferentes, pero igual un poco similares, ¿no? Que a veces decíamos, bueno, pero este igual aquí existe, nada más que le decimos así, ¿no? Entonces, ya a mí me sorprendía, igual ustedes conocen esta comida, sí, ¿no? Y entonces, pues eso es muy bonito. Yo creo que igual con las personas que me tocaba hablar, era más de comida. A veces como que más de comida. Y hay que glotones, ¿no? Pero sí, o sea, aparte de eso, igual los lugares, muy, muy bonitos. Y el compartir eso y aprender más sobre igual, como ya me han mencionado, ese temperamento que compartimos como los latinos y todo, es muy bonito. Entonces, sí, o sea, te vas a sentir como que en familia, igual poderte comunicar con otra persona y que todos se dan que hayan en la misma sintonía. Eso es muy bonito. Bueno, espero que no solamente hayan hablado de comida, ¿no? Espero que hayan hablado de algún libro, alguna cosa, que no les va a pasar lo que le pasó a cierto presidente mexicano en estos días citando a Carlos Fuentes y esa frase de un rockero argentino. Entonces, espero que hayan hablado no solamente de comida. Muy bien, José. Bueno, yo puedo decir que fue algo diferente en mi caso porque siempre uno mira a Norteamérica o hacia Europa y esos países y dices, wow, son los mejores, pero escuchar a los compañeros sobre sus comidas, su cultura y lugares, te puede decir que te deje esa espinita en el dedo de que dices, tengo que ir, tengo que sacármela, tengo que conocer ese lugar. Y te hace pensar que incluso en nuestro propio continente hay lugares tan geniales y con personas tan sensacionales que, pues, sí, te gustaría conocerlo. ¿Qué bueno? ¿Yasmín? ¿Yasmín no te escuchó? ¿Yasmín no te escuchó? Creo que Yasmín tiene problemas. Este es el problema de la tecnología que nos acerca, pero ahí ves que hay problemas técnicos. Ese es inevitable. Ahorita igual, igual nos das tu opinión. Chicos, el tiempo en radio se nos pasa muy rápido siempre y en Generación Empresa mucho más rápido porque aquí charlamos muy sabroso y hacemos una radio diferente. Siempre al final del programa le pido a mis queridos invitados, a quienes han compartido el panel de la mesa de trabajo que le envíen un mensaje a toda nuestra comunidad de oyentes, a nuestros profesores, a sus compañeros estudiantes de México y de Colombia, a Uniminuto, a la Universidad Autónoma de Campeche, a sus queridos profesores, a sus papás, a toda la comunidad que nos va a escuchar y nos va a ver un mensaje de optimismo, algo que le sirva de motivación a quienes los escuchan. Maestro Fidel, por favor. Sí, maestro, pues yo creo que enfocándome a nuestros alumnos, queridos alumnos, tanto mexicanos como colombianos, que tengan ellos muy claro que son la juventud, el futuro en nuestros países, en ellos está el desarrollo y todo lo que se pueda hacer en favor de nuestras dos grandes naciones, que le echen muchas ganas y que ellos siempre, siempre van a poder todo lo que se propongan y trabajen arduamente para lograrlo. En verdad, echenle muchísimas ganas y tienen el futuro en sus manos. Eso no hay ninguna duda. Excelente, maestro. Muchas gracias. Magda, ¿qué mensaje le quieres enviar a todos los que nos escuchan y nos ven? Que compartan, que compartan todo lo que saben y que siempre tengan pues ese amor de su país, porque eso igual se transmite, ese amor se transmite. Igual esa felicidad, esa felicidad y esa luz que uno mismo transmite, que la compartan y que hagan a otros brillar también. Qué bonito. José. Yo puedo decir que se arriesguen en este tipo de proyectos. Es correr el riesgo, porque al final te llevas algo bueno. Excelente. Wilmar. Bueno, para mis compañeros de Uniminuto y ahora mis compañeros de la Universidad Autónoma, uno nunca me le apego, digamos a las palabras de mi compañero José, uno nunca puede dejar de arriesgarse. Las experiencias que pueda tomar en la vida son gratas. La vida, a pesar de que uno vea que puede llegar a los 80 años, es corta. Y todo lo que uno puede aprender, es lo que uno se lleva. Lo que uno se lleva. Los viajes, el estudio, de pronto la comida, las experiencias, todo lo que uno se pueda llevar en vida es lo mejor que puede hacer. Y aprender, y aprender, y aprender. Muy bien. Angie. A los profes que nos están escuchando, qué rico que estos proyectos se puedan aplicar. Vuelvo y lo repito, no en una materia. Que se haga ese esfuerzo de poder compartir esta gran experiencia, porque estos son experiencias en diferentes espacios. A mis compañeros, que cuando les propongan estos cuentos locos, como lo decimos con el profesor, que como que no se guarden, y ay no, que pereza, o sea, gente de otro país, es que ahora con que van a salir, nada. Saquen el mayor provecho, porque una de las cosas que sabemos es que la universidad, pues, es una de las mejores etapas. Y si les aumentamos esas locuras, mejor es. Entonces, nada, aprovechar todo lo que se nos presente en este camino, porque pues, hoy estamos acá, lo que hacemos hoy, quién sabe cuándo lo podemos repetir, no conocemos un futuro, entonces, aprovechar todo al máximo. Muy bien, muchas gracias, Yasmín. No te escuchamos. Aparece con el micrófono activo, pero no se te escucha, mi Yasmín. No. No tiene sonido. Bueno, mi Yasmín, algo pasó ahí con tu configuración del sonido, nos quedamos sin escucharte, pero nada, no pasa nada. Me uno, me uno al saludo de cada uno de ustedes, a nuestra querida comunidad académica, a nuestros queridos profesores, a nuestros queridos estudiantes, de Uniminuto, de la Universidad Autónoma de Campeche, a la parte administrativa, a los vecinos del Barrio Minuto de Dios, a todos nuestros seguidores en redes sociales, a nuestros profesionales emprendedores. Luchen por sus sueños, no se nieguen a oportunidades diferentes, como alguien lo expresaba, viajen. Y una forma de viajar cuando estamos en pandemia es esta, conociendo gente, chateando, charlando, dándose el gusto de aprender. No se nieguen nunca a esas oportunidades, síganlas luchando, estamos seguros que esta experiencia del COVID, con la bendición de Dios, tendrá que terminar. Volveremos a un mundo en algo similar al que conocíamos antes, ya nunca igual, pero cuando vuelva a ese mundo, espero en lo personal, espero allá ir a visitar al profesor Fidel, tener el gusto de conocer a Magda, a José, a todos los muchachos de Campeche, y también espero que ojalá que en el momento en que yo pueda viajar, nos podamos ir con Yasmín, con Angie, con Wilmar, y con otros muchachos de Uniminuto, allá saludarlos, y a tener ese gusto de darles un fuerte abrazo, y de compartir experiencias diferentes. A todos nuestros oyentes, por el día 14.30 AM, los martes y viernes a las 3 de la tarde, por www.uniminutoradio.com.co, y por el canal de YouTube Cede Principal. Un abrazo para todos, Dios los bendiga, y hasta la próxima emisión de Generación Empresa. Cuídense mucho, chau, chau.